Música Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos con un nuevo videito Bueno no un nuevo videito sino mas una continuación De un video pasado Que subimos O que subió Willy Subió Shadow y como podrán darse cuenta No me encuentro aquí solo, me encuentro aquí con mi compañero ¿Qué pasa compañero? Pues nada aquí dándole a Carlos Dutis de nuevo Al nuevo tanquecir Así que así es Es batalla de tanques Es por pelotones de 4 personas 4 integrantes, así que nada Willy vamos a darle una partidinha Porque la gente se va a chocar aquí Y como ya se lo pudimos explicar en el video pasado Pues básicamente es juntar materiales Juntar piezas de tanque ¿Cómo se le llama esto? ¿Plataformas no? En bases Estaciones de mejora Bueno, estaciones de compra en este caso Exactamente ya consiguiendo todos los puntillos Ya básicamente ya tendrías Para un tanque o para dos Ay cabrón Ahí está Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver qué pedo No lo mejor del mundo va, pero pues Regular Vamos a soltarlo Y nos vamos a ir Willy y yo al campo de práctica ¿Dónde? ¿Dónde Willy? Sí, ¿verdad? Igual y sí Es que está lejos la asociación ¿Crees? Hay que ir a uno donde está en cerquita Aquí a finca, finca, finca No vamos a dar spoilers de lo que se viene de vuelta otra vez en Minecraft No, vale, compré los tres primeros ¿Dos qué? Los tres primeros compré yo ¿Tres primeros? Sí Solo faltan dos, ¿no? ¿Eh? Vale Tres primeros, tres primeros ¿Eso fue? No mató Uno, dos, tres Uno Dos Tres Toma Igual él lo hace un poquito pesado Pero lo va a hacer más resistente, ¿no? Toma Vale, ya está listo Ojo, llámale Ven ¿Ya lo llamaste? No Toma humo ¿Para quién sacó esto? Fijiste ¿Y tu humo? Ojo, llévanos Vamos a pelear contra otro El lanzacohete es de cuatro cañones Tiene veinte balas Así que podemos reventar a alguien fácilmente, Willy A ver, apunta, busca, 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 busca Acércanos a la testa de mejora para que yo también tenga mi propio tanque y la gente Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Ahí está, dale Buenísimo 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 Voy a pillar las de estas Dale, ahí te apoyo Un par también Chasis pesado Motor mediano Las tres primeras las agarre Vale Tú agarra las últimas dos Agárrate las más buenas Obvio Eh, hay gente aquí Lo bajé ¿Cuánto otro? Derribado Uy, va ¿Por qué está arriba? Uy, va ¿Quintiro es? Ah, tú Ya compraste lo que te dije Ah, te mata A ver, échale A ver, échale De los dos ¿De los tres primeros? Sí ¿La de cañón? De tres De tres bobinas Cuarenta mil tiros Y ochenta vidas A ver Es en zona peligrosa No, pero voy a Vamos Más rápido que el rayo McQueen Vamos, Willy Pero ¿Y eso? ¿Eso qué? ¿Ese humo? De guiarnos Mira los compas Se van a morir ¿Qué hacen ahí? Mira el número uno Se va a morir Cuidado, cuidado, cuidado Que me estás empujando Me estás empujando Me jugué ¿Cómo te vas a jugar? ¿Un personaje salió? De hecho aquí Vale el fuego aliento ¿Verdad? Aguas atrás Es un botardo Otro, escenas Hombre Es que tenía hambre Buenísima No, 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 no ¿Folver? ¿Cuál es esa? Ah, ya Y ahorita está Más o menos Willy, Willy Otro tanque, otro tanque, otro tanque Ven acá conmigo ¿Pero qué haces ahí? ¿Me dejas de aquí? ¿Lo que dices? Viene por mí 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 Ven, 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 ven Ahorita llega ¿Qué dices? Pues si tú eres más rápido que yo ¿Son dos? Pues somos dos Podemos contra él, Willy Somos el mejor duro Vamos a demostrárselo a la gente Se cayó Se voltó el inepto ¿Viste daño a uno? ¿Qué te hace su vida? No, 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 no No, no, no No, no, no Eh, pues Una ayuda, ¿no? No, no No, no Una ayuda Una ayuda de AMLO Ayúdame ¿Dónde está el otro tanque? Es que mi, mi, mi tanque está un poco débil, la verdad ¿Te bajaron vida en corto? No Viene la zona, ¿eh? Sí, voy a traer a la zona Unos Eh, un vato Espérame, espérame ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Está arriba, pero no sé dónde está Pero ¿De atrás? No puedo ¿De tanque? ¿De tanque? Fuero Fuera, perdón Ya tienen dos cargadores argentarios ¿Dos cargadores? ¿Te iba a dar uno? Yo también me voy a morir, Willy Pero Mínimo él se murió Me lo eché esto No, ¿en serio? Ya no regresas con las cosas, ¿verdad? No No Bueno, me acerco ¿Me morí? ¿Dónde me morí? Ah, ya me vi Me cerca de A su, cerca de tu pelón Unidad canina Manos le faltaron Sí Jajaja ¿Pero por qué Nada más empezar Vas a chetau, Willy? Ya sí, Willy Otra vez No, 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 no Nada más agarra las fichas ¿Qué es? No, me mataste Ya viene amafando, ¿verdad? Vámonos, vámonos Vámonos ¿De dónde te está dando exactamente? De por acá atrás Apuntamelo Te está dando de ahí Sí Pues yo no veo a nadie Está segurísimo Sí Pues ya se fue Sí, sí, sí No, ya no vi nadie Vamos al medio, Willy Sí, ¿verdad? Están en la zona esta de curación No sé, ya estamos en zona, si te fijas Sí, de hecho En un punto donde la zona ya no se cierra Y ya me quedé sin balas ¿Ya tengo particular? ¿Cómo que no? No, no tengo cualquier problema No voy a morir Está acá, está acá, está acá No tiene nada de vida, Willy No tiene nada de vida Dale, 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 dale No te me apunto a mí No sabe ni cómo curarse Si tuviera mi Unidad invisible Dale ¿Dónde está? ¿Allá arriba? ¿Es ese? Pero Ese Franco Yo me gustando la cara ¿Y dónde está? Está ahí, pues Ni que había ido a mi cuarto Creo que está arriba de la No manches Está arriba Y ahora el compañero El compañero yo la verdad No lo he visto en toda la partida Todo el rato ha querido Estar destruyendo los tanques Es que menudos compañeros Hombre Gente, esto ha sido todo Por el día de hoy Como se acaban de dar cuenta Pues no siempre se puede confiar En los compañeros randoms Así que nada Este modo Pues está dos, tres La verdad Si tienes un equipo Bien sincronizado Pero la verdad Recomendado, recomendado Por doctores La verdad que no Además el compañero ese No se hizo ni una sola kill Así que bueno gente Sin más que decir Espero que les haya gustado Mínimo quedamos en tercer lugar No bajamos puntos Por ese compañero Por lo menos Así que nada Algo que quieras decir Willy Pues nada Interesante Más videitos de caldo Más videitos de caros útiles Hombre Pronto Simón Y vamos a seguir Dándole caña Con estos videos Hasta que nos patrocine Activision Así que Activision Ya De una vez Chale Pachi De una vez güey Y Youtube Una manita no Con las recomendaciones Mínimo Mínimo Unas 400 millones De visualizaciones al día Pero bueno Así que nada Sin más que decir Nos vemos gente Y hasta la próxima Cachao Adiós